hola chavales qué tal estáis soy mil y vamos a divertirnos un rato con el tears of the kingdom me estoy teletransportando ya a otro nuevo santuario también de la zona de geludo para para hacerlo directamente realmente no recuerdo cuál es el nombre pues mira es el mayatat santuario de mayatat perfecto nos deja aquí bien dentro como veis ya tengo tengo varios marcados en el mapa porque estaba investigando mientras tanto para irla haciendo los vídeos directamente y que no tengáis que comeros mucho el litio por el mapa objeto deslizante a ver esto promete esto es de lo que yo soy más torpe que torpini vale esto tiene pinta de lo mío verdad de que yo soy más torpe que torpini a ver cómo caen no todavía no ahora sí que me dé tiempo a ir vale y ahora qué anda mira si ya es por aquí vale no parece difícil pero no cantemos victoria antes de terminar el partido porque dirigir esto aquí como que no me faltan de todas maneras algo para moverme no haciendo solo yo es capaz de soy capaz de dejarlo mal eso me parece a mí como leches iba a hacer porque aquí no llego no si llego bueno en este caso tiene que ir hacia atrás y entiendo que tengo que coger los dos vamos a ponerlo de este lado y eso me acerco en verdad teniendo la posibilidad bueno este en verdad puede ajustarse un poquito mejor ahí y ya estamos listos para ready for action ¿estás contando? solo tengo que llegar hasta ahí vamos a dar la vuelta para ver si consigo el cofrecito y porque se me apaga esto el cofrecito aquí vámonos y me lo llevo me lo dejo aquí por si acaso me lo lleva la corriente y listo a ver que me desea aquí el jueguito que me lleve 10 flechitas de madera pues no voy a decir que no siempre ando mal de flechas tío no sé cómo me las apaño yo creo que en el breath of the way no estaba tan mal de flechas pero bueno igual es mi impresión y después de entretenernos un poquito ya lo tenemos carrera de hovercraft de estos podríamos hacerla bastante chida vete donde quieras que ya lo he conseguido vale perfecto facilita fue facilita yo creo que fue facilito este santuario bastante bien me he entretenido un poquito más en vez de 5 minutos pudo haber sido 3 pero pero bueno que me iré dará que me iré dará ay bueno pues nada otro orbecito más otro santuario más voy a esperar a que salga de esto para despedirme porque no quiero que me esté quemando quiero darle al botón de pausa porque si no se me va a quemar el el querido link aquí del calor que ah pues aquí no hace calor pero bueno aún así vamos a darle a pausa no vaya a ser y seguramente vaya este después así que nada chavales espero que el vídeo se le ha gustado os haya divertido os haya entretenido y nada una vez llegados hasta este punto me recomendáis a vuestros amigos además a vuestros amigos espero veros pronto en el siguiente vídeo no falléis chao chao ¡Gracias!